Bueno, como siempre te digo, agradezco las ideas que me dan. Son solicitudes que para mí son ideas, así que si tienes cualquier idea para un video de acá de Alemania, o de la tecnología, o de lo que quieras saber, yo de mil amores te lo puedo hacer. Así que empezamos con la bicicleta. ¡Uy, la bicicleta! La bicicleta es... ¡Dankechón! ¡Haló! La bicicleta. La bicicleta acá es algo realmente... Yo me quedé impresionadísima de ver cómo está todo hecho y construido para la bicicleta. En las pistas está marcado el lugar para la bicicleta. En las veredas está marcado el lugar para la bicicleta. Yo, la verdad, cuando vine no sabía. Entonces, hay un lugar que es rojo. Yo caminaba por ahí hasta que después me dijeron, ¿no? Fíjate, por acá tú no puedes caminar. Claro, vienen a una velocidad, tú no sabes. Es una cosa de locos, porque están seguros que nadie va a pasar por ahí. Entonces, rapidísimo. Entonces, yo he visto mujeres de 80 años manejando la bicicleta. Lo toman como deporte, lo toman para no hacer bulla en la calle, lo toman para ahorrar dinero en un bus. Aparte que es más rápido, ¿no? Más rápido te vas en una bicicleta que en un bus. Y, normalmente, las distancias son cortas, ¿no? Para ir a la bodega. He visto bicicletas decoradas con flores, con canastitas, con el asiento para el bebé. Es como si fuera un auto. Acá lo tiene como un auto. Y no hay un solo lugar donde no haya un lugar para estacionar la bicicleta. Entonces, la bicicleta, más o menos, fue creada, se puede decir, el siglo pasado, ¿no? En 1900. Sería el 19. El siglo 19. Dos siglos. ¿Cómo pasan los años? Y, bueno, antes la compraba en las tiendas que hacían las máquinas de coser. ¿Sabes? La máquina de coser tiene un sistema, ¿no? De ruedas. Entonces, de ahí salió la idea. Antes eran unas bicicletas con unas ruedas muy grandes. Y ahora se han modernizado. Hay bicicletas con cambios. Hay bicicletas con un pequeño motor, con batería. Hay bicicletas de colores para niños, para grandes, para mujeres, para hombres con tubo. Hay cantidad de bicicletas. Ahora, si tú tienes acá una bicicleta, tú la puedes dejar en cualquier lugar. Tú la puedes poner dentro del bus, pero también tiene sus reglas. Hay horarios en que tú puedes entrar con la bicicleta. Tengo entendido que creo que de 9 a 10 de la mañana tú no puedes entrar con la bicicleta porque es una hora de mayor afluencia de público. La gente está pues yéndose a trabajar. Imagínate con una bicicleta dentro del bus. Entonces, hay una multa de 100 euros. Te digo, yo lo he vivido porque un compañero mío de estudio no sabía y me dice, mira lo que me acaban de hacer, me han puesto una multa. 100 euros por estar dentro del tren o del bus con la bicicleta. Hay lugares especiales en los trenes y en los buses para la bicicleta. Hay unos tubos, tú pones tu seguro y ahí puede estar la bicicleta. Entonces, accidentes con bicicleta hay poquitísimos. Porque uno dice, bueno, es peligroso, ¿no? Imagínate con una bicicleta y con los carros que van pues a una velocidad increíble puede pasar algo, pero no es así. No es así, no, el promedio anual de accidentes, casi nada, casi nada. Acá tengo a mi asistente que me sopla. ¿Qué otra cosa más te puedo decir de la bicicleta? Bueno, yo he visto chicas con minifalda manejando la bicicleta. He visto señoras con vestidos grandes que se les vuelan hasta arriba todo manejando la bicicleta y nadie las mira. Acá no hay ese pudor, ese temor que me van a ver las piernas que estoy manejando. Oye, una chica manejando bicicleta, vamos a verla. No, no he notado eso. Bueno, esa es la idea de lo que es acá la bicicleta. Y si tú sabes algo más de la bicicleta, haz un comentario si tú has estado en otro país. Porque en Holanda, por ejemplo, es una cosa, pero dice que lo más común que tú puedes ver son las bicicletas. Tiene un terreno muy plano, entonces es fácil para poder manejar. Acá es casi plano, se puede decir. Pero también hay colinas que te cuesta subir con la bicicleta y hay bajadas bastante profundas. En Italia, por ejemplo, no se usa mucho porque en Italia tú has visto es una zona volcánica. Entonces, imagínate con la bicicleta es un poco difícil. Entonces, yo te hablo de lo que sé, acá en Alemania y en Holanda son los lugares donde más se usa la bicicleta. Así que espero tu comentario, tu experiencia que has visto tú con la bicicleta. ¿Qué te parece este sistema de manejar bicicleta tan seguro que hay acá? Y me preguntaron también de las motos. Motos, la verdad, he visto muy pocas. Solamente las he visto en las competencias de las motos. Estas famosas de Harry Davison. Entonces, no es muy común ver motos acá. Bueno, así que espero tu comentario. Espero que te suscribas. Y, como siempre, me despido de ti con un... Au, fíjense. Chis. Chis.